¿Te parece si jugamos a algo? A ver Te vendo los ojos Y ya te tienes que adivinar Que cortes el cuerpo Están jugando Pues voy a utilizar Mi sueldo Y el día de hoy estamos aquí Porque le vamos a hacer una broma A Hugo La broma consiste En que él ahorita va a llegar aquí A algunos estudios E Ivana va a tratar de seducirlos Se supone que yo quedé con él Para que me ayude a grabar con ella un video Así que vamos a ver si podemos seducir a Hugo Si se deja seducir ¿Crees que puedas, Ivana? Sí Sí, muy bien Así que vamos a llamarle, amigos ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Oye, ya voy para allá, güey Estoy manejando ¿Tú en cuánto llegas? No te escuché, ¿ví? ¿Tú en cuánto llegas, güey? Es que estoy manejando Ajá, pero yo creo que no 10, 15 minutos, güey ¿10, 15 minutos? Sí, amor Arre, güey Y... Y... Yo no estoy en la casa Creo que ya llegó Ivana, güey Para que me esperes, por favor ¿Va a estar quién? Está Ivana, güey, esperándome Es que yo todavía no llego Sí, güey Arre, pues, no sé, llego en un rato Adiós Arre, pues, no llego ¿Qué? ¿Voy? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí Dijo... Alex, que llegaba como en... El ave Pues le hablé Dijo que llegó a la estancia ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está lleno, mames? Está chido, ¿no? Pero ni que te paras a hacer qué, güey. No, pero ya vamos a estar apretados. ¿Cuál apretados? Tampoco estoy así. Pero me gusta apretados. No, mira. Sí. Abarcas dos cuadros, mira, todos los cintelos. Yo abarco uno nomás. Bueno, ahí está. ¿Te voy a apretar? No, mames. Pásame la mochila, si quieres otra, bueno. Yo voy a ponerlo por acá. Porque me está estorbando. ¿Y de abajo tan chido, güey? ¿Eh? ¿Ya llevas la tuve? Como unos 15 minutos, más o menos. Sí. ¿Migas según eso que querían grabar? No, 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 sí. Sí, vamos a grabar para mi canal. No, no, no. Y para que nos echen la mano. ¿Y sabes qué vas a grabar todavía? No, todavía no. De hecho, estoy como que buscando ideas. A ver si se te ocurre algo, no sé. Pues es como tan, si es algo que pasa, ¿no? ¿De ti? Pero eso... Ajá, en fin, como experiencias y... Pues sí, porque... Lo de twerking y eso, pues es muy de vez en cuando. Ajá. No es como que lo haga... ¡Ay, este tiempo de semana! Pues puede ser la primera vez que baila el twerking. Ajá, yo soy mi mamá, ¿verdad? Ya no, de los ocho años, yo voy a entrar. No, no, yo voy a entrar. Te la voy a poner allá. Ajá. ¿Y tú qué onda? Pues nada, aquí. No, pues... No, pues... No, todavía no me han dado nada por el canal de hecho tampoco. Y que a ver si hay... Ya no hay para que lo haga. Y eso. Pues igual, si ahorita sale algo... Es lo que estaba pensando, pero no. Pues yo cuando me dijo dije... ¡Ay, déjame que puedo probar! Porque yo no sé por lo que está. Ajá. ¿De cuál calzas? De... Dependiendo 8 o 9. ¿Hace grado de los que tienen el pie grande? Sí, no sé por lo que está. Ajá. Sí, pero no en mi caso. No, no, no. Yo digo normal. No se ocupa tan grande. Ah, entonces te dices que te chico. No, no. No, no se ocupa normal. Se ocupa normal, normal. Ah, o sea, como de un chino, ¿no? No, los chinos. No, los chinos son como de 12. Sí, sí. El promedio mexicano es chino. ¿Entonces es mentira? No. El promedio mexicano es chino. ¿O tú qué dices? No. Ah, no te creas, sí está bien. Ah, está bien. Sí está bien. ¿Y comes piña también? ¿O no? ¿Para que sean tan buenos? Obvio. No. No, porque mientras está culero como que tragarse unos mercos que sepan a puro pescado, ¿no? Pues no sé qué sepan los míos, pero no porque sepan a puro pescado. No, no los has probado. ¿Cómo, cómo? Pues por curiosidad. No. O como una chavilla que diga, ah, una niñilla traviesa como que. No, no, no. Están a gusto, sí. Sí, aventados ahí. Sí, ahí en mi cuarto están aventados. Ahí están, mil hijos. Mil, pues en la taza del dueño, o sea, este. Sí. Oye, como que me está ganando la... el tirante rural, ¿pero puedes acomodar? Lo tengo como... como torcidito. ¿Así o qué? No, es así. Es que siento como si estuviera torcido, ¿no? ¿No se ve? Sí. Sí. Ah, entonces sí. Sí, pues a ver qué show. Oye, ¿tienes novia? No. Ay, serios. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Para qué quieres una novia? Pues yo no quiero una novia, te pregunto a ti. Ah, bueno, pero lo que yo digo, ¿para qué quieres una novia? Pues para que puedas coger, para que platiques, para que... Ah, esa, pero se puede hacer eso sin tener novia. ¿Para platicar o compas? Ay, no mames. ¿Para coger? ¿Para vas a San Juan? ¿A San Juan, güey? ¿Quién daño? Uh. O sea, que ya estás todo sidoso. Digo, para entonces que se me quita la gana, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál daño? No, ya, ya lo dije. ¿Cuál daño? Ya lo dije. Pues estás diciendo que te quedas pura San Juanera. Ah, no, yo digo que ahí está, pero no es que yo me agarre. Pues acabas de decirlo. Entonces, ¿qué? ¿Tú puro candies? No, 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 yo, pura fiesta. O sea, tú eres virgen. Ah, yo soy virgen. Yo soy virgen. Sí, yo soy virgen. Yo soy virgen. ¿Alguna vez lo has hecho con alguien mayor que tú? No. ¿No? ¿No? ¿Veintitrés, veinticuatro? ¿Y no te llamaría la atención? Pues como dirían, para que te enseñe, estaría bien. Estaría chido. O con alguna bailarina. ¿Bailarina? ¿De cuáles? Pues que no sea TAP, porque no me lo asocian. Es como que cojas con sus pies, ¿no? A menos que sea tu fetichero. A ver, a ver, el TAP está muy chido. ¿Hablas de bailarinas de techo o bailarinas? Bailarinas, este, potence, twerking. Yo creo que se me hagan chido, ¿no? ¿Tú tienes amigas y yo supongo que sí, no? Pues, así que tienen muchas bailarinas de twerking, no. No. ¿Pero? No, yo soy la que se baila. A la reina del twerking. A la reina del twerking. ¿Y no te gustaría que a la reina? Ahí tienes un poco. ¿Eda? Pues... ¿No? ¿Sí? Pues, digo, igual se puede aprovechar, pues, porque no está fresco. Digo, no ha llegado, pues, creo que no hay nadie en la casa. Pues, igual. A ver. ¿Qué? ¿Y me estás tirando el pelo o qué? ¿Tiene algo de malo? Pues, no, pero... Ahí está. Mira, no tiene por qué entera, sorpresco, no ha llegado. O sea, va a ser como si nada. Simplemente hasta unos dos kilos menos tú y dos kilos menos yo. ¿Deberías no llegar? No, no, no. Chulado de hombre. ¿Cómo ves? Es más, para que este te veas como un poco tenso. ¿Te parece si jugamos a algo? A ver. Mira. Bueno, yo creo que ya lo has visto en YouTube. Te vendo los ojos y ya tú tienes que adivinar qué parte del cuerpo estás tocando. ¿Va? ¿Quieres jugar o Nelson? Yo me dejo. ¿Cómo? A ver. Ah, pues voy a utilizar mi suétera. ¿O tú tienes, no sé, un pañete? Una toalla femenina. Ah, sí. Yo llevo mi pañete todos los días porque tienes una. ¿Ah, es en serio? Ay, qué bueno. A ver. Pues creo que está muy grueso. Pero has de estar acostumbrado a eso. A ver. ¿Cómo que? O sea. A ver, pues supongo. No. No. ¿Qué me importa? ¿Qué cosa? Pues imagínate. Si te iba por esos. Pues quién sabe. Tal vez son tuyes. Ah. Bueno, ahí sí. ¿Qué hiciste de ahí? A ver, va. Empezamos. Empieza de tu mano. A derecha. Tienes que adivinar. Vamos a hacerlo de algo leve. Algo más fuerte. A ver. A ver. ¿Tu cachete? Que los poros se sienten. No. No. Pues se siente como la nómita de aquí. Ah, bueno. A ver. Más complicado. Entonces. Ah. A ver. ¿Verdad? ¿Qué es? Oh, vaya bien. Tuck. ¿Sí? A ver, va. Ahí va. Sí. Es que no sé cómo se llama. Es por ahí. A ver. A ver. Lo de aquí. ¿Cómo se llama lo de aquí? Pues. Tus. Senos. Senitales. Se llaman. Pectorales. Pectorales. Vaya. Vaya. La fuerza. La fuerza del pectoral. Ese sí estuvo más fuerte. Ahora vamos a lo más complejo. ¿Qué? No, no creo que te moques. Creo que este va a ser el comienzo de una hermosa misión. ¿Qué momento se ve usted en el día de hoy? A ver, entonces. Ay, es que se me estoy secando de ideas. A ver. A ver. ¿Qué es eso? A ver, entonces. Estoy algo deforme, eh. Tu... ¿Peso es difícil? No. Cerca, cerca. Ah, bien. Ajá. Bien. Ahora... Vamos a... A ver, ya sé. ¿Qué es? Ah, ya, 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 ya. Pues bien que sí. Puede ser, va. Más a un lado. Aquí. Ajá. Ahora ya viene la parte más compleja. Y de aquí directo al cuarto, eh. ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, no. A ver. Sin pena. ¿Qué es? Pues... Prueba en adelante. Es una broma, güey. Pincho. A ver. Pincho. Pe... Pincho. Se le paró, güey. Pincho, el cachono. Dincho. Se le paró, cabrón. Pincho. 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 Pincho, güey. Pincho. Perdón, güey. Perdón, güey. Eh, perdón. Mami, grín. Yo no me pongo tu... Pongo lo que dice Pinchuín Por cachondo, eso le pasa por cachondo Bueno amigos, pues ya saben, si quieren Suscribirse a los canales de los Fs4 De Ivana, pues pueden hacerlo Aquí en la descripción, porque están todos los links Y nos vemos en el siguiente video Se cuidan, adiós ¿Algo quieran decir? ¡Suscríbanse! Yo no soy caliente ¿Qué sentiste? Yo dije, guay, es una experiencia bonita Por mí te van a esquentar Y valió verga ¡Suscríbanse!